Paz y Bien Hoy, Martes Santo, meditaremos el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 21 al 38, sobre Pedro y Judas. En el Evangelio se nos habla de dos personajes que pagaron mal a Jesús, el primero Judas. Dice Jesús de él, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Y es así que Judas fue quien traiciona a Jesús y lo entrega por 30 monedas. El otro personaje es Pedro, que lo va a negar a pesar que muy seguro de sí le dice a Jesús, yo daré mi vida por ti. Jesús le responde, pues te aseguro que antes que cante el gallo me negarás tres veces. Muchas veces también nosotros actuamos como Judas cuando traicionamos la confianza de Dios, cuando lo que nos da lo usamos en su contra. Y también somos como Pedro, que lo negamos cuando nos avergonzamos de él, o no hablamos de él porque eso nos compromete. Pero si bien nos identificamos con los dos, hay que aprender de Pedro más que de Judas. Ya que Judas, ante su traición, esto lo lleva a desesperarse y luego a suicidarse. Mientras que Pedro, su negación lo llevó después al arrepentimiento y Jesús lo perdona. Y luego dará testimonio con su vida de Jesús. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos enseñe a ser humildes para arrepentirnos después de cada pecado y poder experimentar el perdón de Dios y su fuerza para llevar a cabo su plan. Que Dios te bendiga con el sacramento de la confesión. Paz y bien.